Esto es lo que se busca, que no tengamos esos incrementos de otros países y que podamos ir extendiendo el número de infectados, que esta línea se vaya en lo horizontal, en lo más horizontal posible, porque esto significa que no se saturen los hospitales. Se dieron casos en donde no había camas, ventiladores y enfermos. Delicados, tenían que esperar a que se desocupara la cama, el ventilador. Esto es lo que buscamos. Y por eso tenemos que hacer el esfuerzo, el sacrificio de quedarnos en la casa. Estoy muy consciente de quienes viven al día, pero yo estoy seguro que vamos a poder resolver esto pronto, si seguimos actuando de manera profesional. Amén. 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 Amén.